Yo siempre fui el último de la fila Y yo es la primera, todavía En mi casa, no siempre tengo todo el alcance Yo, y depende Yo necesito un auto donde pueda entrar A mí cualquiera me queda cómodo La ropa S o XS Yo XXXXL ¿Seguro? La segunda La segunda, seguros Lo primero, sos vos Che, si nos piden el seguro, acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular Qué campeona